¡Vamos a salir con un combate de pareja! ¡Vamos a salir con un combate de pareja! con el rey de la más fuerte de la historia ellos son Recoso Junior de Martín de Martín hoy hemos venido a enfrentarnos a los Junior de las Cojones que no a nadie, que a nadie de aquí conoce pero la gente nos pregunta a nosotros si nos quiere bueno, no hay que irnos más, pero no pasará ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Puedo ver! ¡Venga! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Barracuda! ¡Gracias! ¡Gracias! OMG! Oh my god, I'm sorry! ¡Suscríbete! 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 ¡Holene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presiétalo! 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 ¡Oh, my God! ¡Presiétalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!